Chacabuco y salió también con el argentino de Chacabuco, ¿sabías? No, no. ¿Estás randito? No, Pitarch. Década del 80. Gran número 5. Sí. Va Manzanelli, el centro de Manzanelli... ¡Galizazo, gol! ¡Pareira! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡Gol! ¡Se la bajaron al picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el pueblo pirata! ¡Gana Belgrano en el arranque del segundo tiempo! ¡Dos a cero! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! No por vieja deja de ser una jugada efectiva. Todavía vigente en estos tiempos.